Muy buenas hermosos y hermosas, bienvenidos a este nuevo vídeo, bienvenidos al vídeo sobre mi starter y mi estrategia de inicio de temporada. Sé que muchos estáis expectantes de este vídeo, ya que en la temporada pasada hice un vídeo con mi estrategia, con Detonated Dead, y el tema de los simulacros, y muchos me seguisteis y os fue bastante bien. Y creo que es chulo porque aunque no os guste la estrategia y no la sigáis, ver cuál es el plan de otra persona os puede inspirar a vosotros a tener vuestra propia idea, ¿no? Entonces este vídeo es para contaros mi starter, por qué he elegido la starter y básicamente cuál es todo lo que la engloba, ¿vale? Vamos a empezar por la build, es Explosive Arrobalista. A ver, os voy a dar la razón de verdad y luego la razón de verdad 2, ¿vale? Y ahora entenderéis un poco el contexto, ¿vale? Yo iba a empezar con Hexblast Mines, ¿vale? Pero Hexblast Mines es más fuerte con Saboteur, y en esta temporada los bufos que ha recibido la Necromancer, cambios que hacen que sea mejor, que para mí eso es un bufo, pero bueno, dejémoslo que han cambiado la Necromancer y le han puesto unas cuantas cosas chulas y unas nuevas mecánicas que a mí me gustan mucho. También la Ocultista es una de mis clases favoritas, sobre todo por la existencia del mapa de Toxic Sewers que vuelve esta temporada, entonces la Blade Vortex va a ser una build que me vaya a hacer 100%. Entonces me dije, quiero hacerme una bruja de primer personaje, porque es que todo lo que planeo hacer a corto plazo incluye a una bruja. Entonces quiero startear con una bruja. Se puede startear con Hexblast Mines con una bruja, pero es que hay opciones mejores. Entonces, revisando las opciones como Detonated Dead y Explosive Arrobalista, dije, vale, Detonated Dead ya la he jugado, no planeo hacer Simulacrum, vamos a ir a por Explosive Arrobalista. Y ya está. Sin más, podría haber jugado Hexblast Mines sin ningún problema, de Ocultista, pero he decidido ir a por Explosive Arrobalista. ¿Por qué? La segunda opción. Quiero hacer vídeos sobre esta build, ¿vale? Quiero hacer vídeos porque es una build muy buena, mucha gente la ha jugado, la ha ido muy bien, pero hay gente que se lía con algunas cosas a veces. A mí me parece una de las builds más fuertes del juego y creo que es una muy, muy, muy buena opción en general, ¿no? En el sentido de, para empezar, para usar como única build, para mejorarla y demás. Y encaja con mi plan. Al mismo tiempo, hay mucha gente que está en desacuerdo que Explosive Arrobalista esté arriba, ¿vale? Y la verdad es que toda la información que yo tengo me hace ponerla arriba, pero quiero realmente... O sea, es una build que ya he jugado, ¿vale? O sea, he jugado, pero no de starter, pero la he jugado y quiero realmente comprobar por mí mismo todo. Lo que engloba la build, su crafteo, su farmeo, etcétera. Entonces, he tomado la decisión de empezarla y seguir una guía. Normalmente no sigo guías. No es que no siga guías por nada en especial, es que estoy mucho más cómodo entrando en Poeninja, yendo a la parte de Blitz y lo que hago es josear, ¿vale? Vengo aquí, selecciono el día 1 o el día 2 de liga, cuando ya, digamos, como que es el inicio de la temporada y voy echando un ojo a las personas que van más avanzadas para ver qué es lo que llevan, qué es lo que tienen crafteado, cómo lo están haciendo, etcétera. Entonces, digamos que les voy echando un ojo y veo un poco las variantes, porque me gusta ver las variantes de las builds, porque al fin y al cabo tú, cuando sigues una guía, no te va a venir todo de cara, te vas a encontrar con problemáticas, ¿no? Normalmente las guías, sobre todo las de Max Roll, tienen un preguntas y respuestas y sobre todo tienen una parte que te indican cómo progresar la build, tanto ofensiva como defensivamente. Entonces, digamos que te ayuda esta guía, a diferencia de la típica guía donde te dan el pop y te explican cuatro cosas, ¿no? Entonces he dicho, mira, voy a seguir la guía, voy a ver si la guía tiene algún problema y al mismo tiempo, pues, experimentar en mis propias carnes, ¿no? Lo que es seguir una guía en el poe moderno, ¿no? Porque hace mucho tiempo que yo simplemente, pues, me dedico a copiar lo que han hecho otros jugadores y tal y poco más. Y bien, básicamente voy a seguir la guía. ¿Con qué plan? Mi plan es hacer un leveo, ¿vale? Con Armageddon Brand. Y es cierto que en la guía te recomiendan cambiarte a Explosive Arrow a nivel 38, ¿vale? Aquí a nivel 38, ¡pum! Cambias a Explosive Arrow. Y yo quería levear con Armageddon Brand, pero... Es que, bueno, a ver, yo quería levear con Armageddon Brand, que es la forma más sencilla de levear con... de levear cualquier tipo de elementalista. La verdad es que Armageddon Brand es... es la habilidad con la que levean. Pero bueno, estoy viendo que no usa Armageddon Brand, sino Rolling Magma. Entonces, voy a levear con Rolling Magma y... Anda, mira, si te dan explicaciones y todo. Bueno, está chulo. Bueno, pues eso. Voy a levear con el Rolling Magma hasta nivel 38, que es cuando puedes hacerte la biblioteca y ahí puedes comprar todas las gemas disponibles, aunque no sean de tu clase, y ahí utilizar y comprar la gema de Explosive Arrow. Vale, entonces, este es el plan inicial y, bueno, más adelante, pues... De hecho, creo, si no me equivoco, esto ya es hasta el final. Ok, de hecho, joder, me encanta la... o sea, la... lo que es la página de... de Max Errol. Vale, pues sí, voy a empezar con eso. Y voy a ir con Explosive Arrow y voy a ver qué tal. O sea, se supone que es suficientemente sólida, así que para adelante. Cosas, qué farmear, cómo farmear y cómo lo vamos a farmear. Voy a hacer los actos normales, ¿vale? Voy a hacer los actos normales y luego voy a dirigirme, cuando entré en mapas... Uy, esto no es. Es esto de aquí. Voy a ir directo a por el punto de un Wabering Vision, ¿vale? ¿Qué es el punto de un Wabering Vision? Es un nodo nuevo de esta temporada que lo que hace es que a cambio de no dropearte en escarabajos, te da 20 puntos para gastar en el Atlas, ¿vale? Bien, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a ir directo a este punto y nada más yo lo ponga, me van a dar 20 puntos que yo voy a gastar aquí, ¿vale? Voy a gastar en estos puntos de aquí. Pum, pum. Voy a gastar en estos puntos de aquí. Bueno, sí. Bueno, sí. Y voy a gastarlos aquí, ¿vale? Y seguidamente vendré a estos puntos aquí. No va a ser así, ¿vale? Ahora os explicaré cómo lo voy a hacer, pero para que entendáis un poco el tema. De esta forma, solo con 25 mapas, ¿vale? Solo con 25 mapas... Bueno, espérate, me faltan estos puntos. A ver, mejor dicho, solo con 26 mapas tenemos esto. Esto es nuevo, ¿vale? Veis que pone Your Map Container en Expedition Encounter. ¿Qué significa esto? Que esto nos garantiza que en todos los mapas que hagamos vamos a tener Expedition. ¿Vale? Como si le metiésemos un escarab. Como si pusiésemos Expedition con el Map Device. En todos los mapas han aumentado el número de... Lo que te dan aquí del porcentaje para encontrarte con las mecánicas. Entonces, cuando tú pillas suficientes nodos, te puedes garantizar una mecánica con el árbol de pasivas. Seguramente mañana de este vídeo haré un vídeo explicando un poco el árbol y cómo farmear. Pero bueno, como este es mi farmeo, pues os explico un poco el razonamiento y demás, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer es ir directamente a este punto para en cuanto poner este punto... De repente tengo garantizado en todos mis mapas Expedition. Expedition da mucha Currency en mapas. Los re-roles cuestan Currency, los logbooks cuestan Currency, te dan drop extra como esencias y stack dex que es Currency. Entonces, todo eso lo voy a utilizar para generar Currency mientras hago mapas. Ojo, esta es la clave. Bien, la estrategia es que una vez tengamos Expedition, ¿vale? No gastar nodos, ¿vale? No gastar puntos en el árbol hasta acumular 20 puntos disponibles. Cuando tenga 20 puntos disponibles, me quitaré este nodo para que me empiezan a volver a salir escarabajos. ¿Vale? Esta es mi estrategia. Estimo que más o menos en mapas amarillos ya podré quitarme nodo y habré aprovechado un montonazo de 20-30 mapas de Expedition que si tú lo calculas... Ponte que el escarabajo de Expedition vale un caos, ¿vale? Esto es un supuesto en plan por los suelos, pero supongo que vale lo más bajo, un caos. Pues ya estamos, 20-30 mapas donde nos ahorramos eso y es básicamente 30 caos que conseguimos gratis. Este es un poquito mi planning, ¿vale? Ahora, ¿cuál es la realidad? Que obviamente yo no me voy a hacer este árbol. Este árbol es subóptimo, en plan Path of Passing, ¿no? Esta página es nueva de esta temporada de los creadores del Path of Building, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es seleccionar los nodos que queremos, ¿vale? Vamos a seleccionar los nodos que queremos, que básicamente son estos, los que me dan porcentaje de que haya expedición. Aquí, vamos a seleccionar esto de aquí, esto, esto. Y creo que aquí, esto, ya está todo, ¿vale? A ver si voy a asegurarme. Sí, aquí está, 100%. Vale, ya tenemos todo. Bien, ahora lo que ha hecho el Path of Passing es seleccionar la mejor ruta, ¿vale? En este caso me pilla esto, entonces le voy a marcar con una X, como que ese nodo no lo quiero, porque ese nodo lo que hace es, te convierte a Expedition en una sola bomba. Bien, aquí está. Te cambia el camino automáticamente, ¿vale? Para que te elija el camino que menos puntos gasta, ¿vale? Entonces, mi idea es hacer esto de aquí, ¿vale? Este árbol. Entonces, lo que yo voy a hacer es ir por aquí, ¿vale? Ir por aquí, ir por aquí, hasta este nodo, ¿vale? De hecho, estoy viendo 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Qué raro. ¿Por qué me envía por la derecha en vez de por la izquierda? Sí, gasta un punto menos. No sé, qué raro. ¿Habrá interpretado que quiero ir por la derecha? O sea, no sé. Sí que es cierto que al ser una herramienta nueva, a veces tiene algún que otro bug, pero bueno. Pero bueno, en principio, te va cambiando el este. O sea, o contar números. Es que se me hacía un poco raro. Pero bueno, la cosa es que quiero ir por aquí, ¿vale? Quiero ir por aquí, donde estáis viendo el ratón. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, para pillar este nodo. Y en cuanto lo pille, pillo todos los demás. ¿Vale? Esta es un poco mi idea. Entonces, cuando ya esté farmeando Expedition, me haga mis primeros objetos, y sobre todo, me haga lo que viene siendo... A ver si lo vemos aquí. El arco, ¿vale? El arco principal, el básico, que es este que estáis viendo en pantalla, que se hace con unas poquitas esencias. Un arco más tres, con un daño que no sea de fuego, ataque speed y fire damage over time. Cuando tenga ya un arco decente, ya ahí me voy a plantear entrar a hacer Santum de nivel bajo. Santum, como muchos ya sabréis, es una mecánica que consiste en... ir avanzando por ciertas habitaciones. Y la idea es que no te golpeen. ¿Vale? En este caso, como la build es de balistas, tú dejas la balista y te escondes detrás de un muro. ¿No? Y que la balista mate. Entonces, esa es un poquito la idea. Cuando tengamos suficiente daño, esto será cojonudo, entonces iremos a farmear ahí los primeros divines. ¿Vale? Para empezar a plantearnos el primer salto en la build, ¿no? Aquí vemos que la build en el endgame quedaría... A ver... Bueno, no sé por qué lo marca así. Pero bueno, esto es como el inicio. A lo mejor es porque no está completado. O sea, esto es para que a medida que vayas completando... Ahí está cambiando, ¿vale? Si no lo había completado. Esto sería como la versión endgame. Y aquí vemos un poquito todo. El amuleto tocho, el cuiver fuerte... En fin, esto digamos como sería... Aquí es donde termina la guía, ¿vale? Quiero llegar a terminar la guía y llegar a esto de aquí con estos objetos y demás. Luego, a partir de aquí, ya empieza la build en su versión tocha. Que ahí ya veré, decidiré, según la ocurrencia que tengo, si quiero que la build vaya a la dirección tocha o a la dirección de cambiar a otra build, ¿vale? Aquí te explican un poquito cómo funciona el crafteo del arco. Si no me equivoco, incluso aquí en la propia guía, te explican aquí cómo craftear el cuiver. Consigue la base, tira esencias, bla, bla, bla. Y tenemos aquí también lo mismo con el arco. Te dice, busca un arco de estos, utiliza esta esencia hasta conseguir ataque speed. Luego hay que tirarle annulments. En fin. Aquí ya tengo... Aquí os van dando información de cómo craftearlo. Yo es que Starcom me lo sé craftear sin problemas, pero bueno. Este es el primero, el League Starter, ¿vale? Y este es el de Endgame. El de Endgame es bastante más complicado. Complicado. Uy, uy, me he cambiado sin querer. Es bastante más complicado y caro, pero bueno, me sirve. La verdad es que esto lo tenga la build está muy bien. Y aquí, bueno, te informa de si quieres farmear Expedition, que casualmente es lo que vamos a farmear. Y bueno, es un poquito mi estrategia. Hacer Expedition mientras termino en Atlas. Pasarme luego a hacer Santum. Y más adelante intercalarlo con Logbooks, con Santum, hacer bosses. Según un poco lo que me vaya apeteciendo. La build es bastante asequible y sencilla y fácil de farmear. Y tengo muchas ganas. Además, Palesteron es una persona súper fiable a la hora de hacer guías. Y ojalá vaya todo bien. Entonces, este es un poquito el plan. Espero que os haya gustado. Podéis seguirlo con otra build si os apetece, siempre y cuando sea una build capaz de tener unos 20 millones de daño en su versión avanzada. Porque Expedition, como es una mecánica que, digamos, que si te golpean, pierdes. Más o menos. Si te golpean varias veces, pierdes. La idea es que todo muera antes de que te golpee. Aunque tú tengas muchas defensas, en Santum, digamos, es menos relevante. Entonces, podéis seguir esto con esta misma estrategia. Por ejemplo, con Hex Blast Mines, que era la idea principal. Con Bama, si no me equivoco. Que pronto añadiré la guía. Ya ha empezado a haber cositas. Con Minions en general. Con los Tramperos. Con Ice Trap, con Explosive Trap se puede hacer perfectamente. Con SSP Art Totems y demás. Si veo que me gusta mucho Santum y que no me convence Explosive Trap, lo mismo me pasó a Totems. Pero bueno, no adelantemos acontecimientos. Así que nada, esto es un poquito la idea. Espero que os haya gustado que comparta con vosotros mi estrategia principal. Mañana tendréis un vídeo sobre el Atlas, sobre el farmeo de mapas. Porque hay mucha gente que está dudando sobre el tema de cómo van a conseguir mapas. Ahora que han quitado ciertos nodos en el árbol que te garantizaba más drop de mapas. Pero bueno, hay otros. En fin, hay ciertos cambios que hay mucha gente con dudas y el vídeo de mañana lo resolvemos. Así que nada, dejadme en los comentarios cualquier duda sobre la estrategia y nos vemos en el próximo vídeo. Un besito muy grande, guapos. Adiós.